¿Cómo anda el apetito? No, pues, perros. ¿Cómo estás? Como que ya se han brita, ¿no? Buenos días. Venimos de un fin de semana. ¿Cómo estás, Luzma? Buenos días. Oye, ¿estás haciendo esquites aquí o qué? Pareciera que son esquites. Es el grano del maíz, bueno, ya desgranado, buenos días. Y se está cocinando. Fíjate, esos burbujeos, ese borbotón, ese hervor, qué rico es en la casa, ¿no? Qué delicia. Aparte veo varios de mis ingredientes que te gustan. Frijolito, quesito panela. Oye, venimos del fin de semana, Luzma, y el lunes saludable hay que darle, y hay que dar mucho color en los platillos. Me late. Proteína vegetal, que es el frijol, y vamos a comenzar. Esta ensalada la recomiendo mucho. Colaciones, cena, desayuno, levantar el apetito y con los colores que me gustan. Es que se ve deliciosa. Qué rico. ¿Sabes qué? Bien fresca. Y bien fresca. Ahora, este trae dos cosas. Vamos a enseñar también a hacer una vinagreta en una bandeja muy amplia, aquí como lo tengo yo. Para hacer vinagreta ahí en casa necesitamos dos factores. Un ácido, que es el limón y el vinagre. ¿Ok? Y el aceite. ¿Sale? Con eso vamos por buen camino. Entonces, vamos. ¿Cuácido? ¿Mandé? ¿Cuácido? ¿Cuácido es? No te digo, ¿cuácido o qué es? Sí, en esta ocasión vamos a ocupar limón. Bueno, vamos a arrancarnos. Limón. Con un tenedor me ayudaría, Luzma. Vamos a deshacer aquí la sal. Si hacemos vinagreta en casa, esta vinagreta que sería de limón. Imagínate, nada más muy sencilla y muy rica. Entonces, vamos a deshacer la sal. Esta sal que estoy ocupando, que es nacional, básico. Lo podemos tener ya hasta aquí enfrascadito, ¿sale? Va. Ahora, de los ácidos escoges solamente uno, Carlitos. El mejor. ¿Verdad? O sea, o vinagre o limón. O vinagre o limón. Pero le podemos poner dos cosas. A poco. Sí, le puedes poner vinagre de manzana o vinagre de vino tinto. Normalmente tenemos más vinagre de manzana, ¿estás de acuerdo? Solamente un cachititititito. Y aquí vamos a emulsionar. ¿Qué es emulsionar? Que se junten el aceite con el vinagre y hacer una vinagreta. Entonces, en forma de hilo o a punto de hilo, esto es lo que vamos a hacer. Y aquí necesitamos mucha fuerza. Con este nada más. Para que empiece a hacerlo así. A ver. Aquí a punto de hilo. No, tienes a la mera mera, ¿eh? A mi luz. La mera, ¿eh? Por favor. Y aquí se hace la emulsión. Es la más. Yo lo estoy haciendo en algo muy abundante, porque aquí vamos a poner todos nuestros vegetales que ya previamente tenemos. ¿Pero por qué es tan despacito en forma de hilo? Pues para que vaya emulsionando, ¿sale? Emulsionar, pues bueno. Ahí estamos ya. Lo que quiere decir, lo que viene decir. Emulsionando. Se junta el aceite con el vinagre. Para que amalgamen los sabores. O sea, y si no lo hace en forma de hilo, ¿se separa o qué? Se separa, exactamente. Entonces, lo puedes hacer hasta en la licuadora. Ah, muy bien. Pruébalo con el tenedor si ya te gusta la sal y la pimienta. Ajá. Y si ya estamos, tiene que estar un poquito arriba de sal. ¿Está arriba de sal? No. ¿No? Bueno, ahorita le vamos a poner un poquito más. Bueno, vamos a cocinar frijoles. Yo ya cociné frijoles. De la olla. De la olla. Ayer, remojé 24 horas, quitas el agua y después con agua caliente y ya están estos frijoles colados. ¿Sale? Ok. Una ensalada muy, muy vasta, muy rendidora, económica. Estamos comiendo proteína vegetal, lunes saludable. ¡Qué rico! Con esta puede ser, mírate, te la regalo. Oye, yo me quiero comprar un plato de esos, ¿eh? Un plato de estos, está muy bueno, ¿verdad? Aquí están los colores. Pero si tú vives solo. ¿Cómo le vas a cocinar a todos los del foro? No, pero me lo empujo yo. Ay, sí, Carlos. No, ¿sabes qué? Que sí me consta que sí cocina. Pues sí, pero para él. Un bowl de estos, imagínate, ¿para cuántos es? Ah, no, pues si quieres te invito con toda tu familia, Luzma. Esta ensalada rinde un chorro, ¿eh? Rinde yo creo que... ¿Cuántos somos aquí en el foro mínimo, en peso? Ahorita somos... Pues por lo menos, ¿verdad, Rival? No, y este está si come, ¿eh? Le vamos a poner granos de maíz, de este maíz, en nuestro, chicos. Desgranado. Este está si come, pero cuando hay, o sea, hoy. Por eso aprovecha y come por tres. Ahora, ahí les va. Este grano lo que hice fue desgranamos, ponemos a cocinar. Y, Charly, ¿les puedes enseñar? ¿Cómo quedó? La parte de arriba, esto quita, sé lo que es el oyejo, la pielecita. Aquí nada más sal. Cuando pruebes que ya está, cuelas y nos vamos a la ensalada frío. Tomate verde crudo. Oye, le da un sabor increíble el tomate. Bien rico, bien rico. Como que la banda no está acostumbrada a comerlo en crudo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Está bien rico. No te echo los tomates capeados. No. Saben con mole, Charly. Hace eso, ¿no? La próxima. Está bien rico, ¿no? Hacerlo. Eso no lo sabía. Chilito verde, ojo. Si te gusta que pique, déjale la semilla. Si no te gusta y nada más sentir esta parte de lo... No, que pique, que pique. Que pique, que pique, que pique. Que pique, que pique. Que pique, que pique. No, sí, que pique. Ahí está. Ahora, dos factores para que esta ensalada tenga como si fueran flores. Arrebátalas. Y esta parte te toca a ti. A ver. Tus brazos los veo que están con ganas de... Truénalo así, sin picarlo. A mí me gusta que no esté... Que esté nada más como troceado y que se siente el cilantro. ¿Sale? Échaselo, échaselo. ¿De verdad? ¿Ya, ya? Sí, todo, 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 todo. Y hay dos cosas que a mí me gusta ponerle. ¿Qué? O el valor agregado. Menta, Charly, Luzma y ahí en casa. Unas hojitas lo hace y realza muchísimo. Y... Qué rico, ¿eh? Tengo queso. Este queso puede ser... Yo dije panela, me equivoqué, ¿verdad? Puede ser panela, exacto, doble crema. ¿Puede ser cotija o no? Puede ser cotija, nada más que nos medimos la sal. Ok. O puede ser feta, el que tú gustes ahí en casa. En esta ocasión, feta y doble crema. El de las carnicerías. Ah, buenísimo. Ese es muy rico. Ese es que, como lo dice, es cremosito. Es cremosito. ¡Qué bárbaro! Y aquí les voy a dar a probar. Sírvanse. No, no, no. Oye, espérame, ¿y el guacamole y eso después? El aguacate. Este aguacatito lo vamos a abrir. Yo traje un guacamolito por si querías, ¿eh? Ah, ya lo traes listo. Lo hice, lo hice. Eso. Eres un estuche de monerías, Charlitos. Pues más bien tengo mucha hambre, ¿no? Ahí está, a ver, Charly. Y te voy a poner aguacate acá arriba. ¿No pasas una cucharita, Luis, más? Claro, pero no, por favor. Vamos a ponerle acá. Quiero ver si ya quedó de sal. Y esta es una parte muy buena. A ver. Échale con ganas. Ahí está. Gracias por este arranque de semana. Lule, saludable. Una ensalada muy rica con proteína vegetal. Ah, y buenísimo está. Sí, se ve, se ve. Gracias. Ah, ya te digo. A ustedes. Fíjate, mi rey. Delicioso, ¿eh, Gris? Así es esto. Me encantó. Otra vez nos comemos. ¡Qué rico! ¡Seguimos, familia! ¡Seguimos, familia!